Con gran alegría y entusiasmo, 180 niños y jóvenes forman parte de la Olimpiada Especial KGM 2011, que fue inaugurada con el encendido del fuego olímpico por parte del destacado deportista Alberto Calleros Luna. En esta gran fiesta deportiva organizada por el DIF-KGM a través del Consejo Municipal de Integración de Población de Discapacidad, acudió Martín Mendoza Ceballos en representación de la presidenta del DIF-KGM, María Laura Reyman de Barro. Luego de felicitar a los participantes, el funcionario municipal envió un fuerte abrazo de parte del presidente municipal, Manuel Barro Borgaro, y su esposa, la señora María Laura Rayman de Barro. A los asistentes además pidió un fuerte aplauso para los papás de los deportistas por impulsar a sus hijos. ¡Aplausos! 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 de la señora Kennedy, la mamá de John F. Kennedy, tenía una hija con discapacidad y entonces ella empezó a gestionar las Olimpiadas Especiales y desde ese momento están aquí. Y nos da mucho gusto que sigamos con todo el gusto y con toda la energía. Debo decirles que el ser humano siempre necesita y nace con la imperiosa necesidad de afecto. Si están aquí los papás y las familias de estos jóvenes es porque tienen amor y afecto para ellos. Los participantes tendrán sus competencias en diferentes categorías desde infantil y juvenil en deportes como atletismo, natación, boliche, fútbol, ciclismo, heterofilia y otros. En el presidio hicieron presencia Francisco Bufanda Fraigo, el representante del director del Instituto del Deporte, Omar Rodríguez, director de programas preventivos de la Secretaría de Salud Pública y Socorrito Agüero, vocal ejecutiva del Centro de Integración de Población de Discapacidad, así como la coordinadora del Deporte, adaptado DIF-KGM, Francisco Dórticos Madrazo. Es lo normal, es un trato normal. No nos afanemos en que hay pobrecitos, sino lo normal es un trato normal. Otra expresión que vemos muy frecuentemente es, mi discapacidad es una, o a lo mejor dos, pero mis capacidades son muchas. Y el lema de las sobreviviadas especiales que son estas palabras, quiero ganar, pero si no lo logro, quiero tener el coraje de intentarlo. Muchas gracias.